a ver apuntas y disparas ya está sea un quick scope te lo cuenta porque un quick scope es apuntar con la mira lo que pasa es que es muy rápido bueno pues yo voy a ir con el mini arpón si yo también ya lo tengo el giroscópico pues me probaré el giroscópico luego pero son 3000 pavos ya pero tiene que estar roto no lo siguiente si te consigues el dinero yo creo que es eso que parece que suena como si fuera un lanzamisiles tío tiene que estar chetadísimo es que este no está tan oscuro el mapa es que ahora se nos voy ya dale loquete como lo hace como lo hace como lo hace como lo hace hola que culete no hay madre mía es un viejo como lo hace como lo hace que no estaba oscuro en vez de sonoboya, vieja boya sonobieja retiro lo de que no estaba oscuro ostia colega es aqui? en serio? lol donde me puedo esconder? va a dejar la sonoboya por aqui uy 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 tendria que haber pillado vengalas ahora me arrepiento nooo tio venga ya hombre ala venga no me jodas ala has ido corriendo toda leche uy uy este es malo malillo eh toma en la cabeza le da un ala que tanto que es loco que uno es un nubazo loco uno de los tiburones es un nubazo no lo siguiente madre mia iba lentisimo el tonto de el ya aumenta asistencia voy a intentar contribuir a la si yo estoy aqui pillando mierdecillas pa meter al aqui hay una coronita aun encima voy yo yo sobre todo porque si me quiero pillar el giroscopio jodo ave maria purisima ave maria cuando seas mia sobre todo si me quiero pillar el giroscopio tengo que ahorrar dinero asi que voy aqui pillando items todo lo que vea por aqui dorado todo lo que brille pues son un poquillo estos tiburones mejor que nosotros tampoco es que seamos aqui unos expertos ave maria purisima sin pecado conseguida ostias hey ese loco de ahi donde va donde fuiste tira se ha comido ah tira jodo se ha comido todo nooo salvau loco no pero es que es un nubazo de cuidado si es que le he esquivado dos arremetidas en plan y me le a ver de que al principio tambien tienen menos velocidad ojo cuidado eh este no sabe tirarse bien aun no pero es que este no sabe tirarse bien aun hay que aprovechar eso que no sabe no se po no se po loco no se po loco no sabe mejor tio hay que aprovechar que no son no son tan buenas a quien se ha llevado a uno de los compis se lo han llevado uy 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 me va a pillar el giroscopio prontito eh yo tengo buen dinerico eh la verdad tengo 2350 yo eh donde esta el tiburón ese dinero es conjunto a que te acaba de subir si claro claro porque lo acabo de echar yo uy hijo de puta no lo he visto no lo he visto no lo he visto venir estoy pillando dineros ostia cuidado ah ey ese de ahi pero te mueres ala que le he pegado 3 oye no tengo no tengo munición eh voy a pillar un segundito aqui ahi esta ostia se la llevo pa alla si a ver va a aparecer por aqui mas dinero me has dicho que era el arpon de pesca con la mira no si te ponte la nocturna igual con la nocturna tambien puedes eh hombre seguramente es una mira no me has cogido me lo cargo me lo cargo si si no no que tenia poca vida le he pegado yo el primer arponazo el steve necesita reparaciones eh ya le he metido 2 arponacitos ya esta cuidado cuidado le he dado le he dado bien bien te salva cuidado cuidado el otro hijo de puta muerto pues me voy a comprar el giroscopio ya eh me van a cagar aqui hombre uy tiene mira tambien loco ya a ver si me lo desbloqueo tio oh cargador ampliado pues me va a poner cargador ampliado joder y munición penetrante vaya cheto pelotudo necesito mil pavos para la munición penetrante donde esta mira le he dado me he dado el otro el otro lo que mete esto loco el otro es un chiquitillo de estos que van super rapido ostia pero me ha metido sangrado el cabrón yo necesito necesitaria un poquito de botiquin si si muero me lo pongo vale tengo 4000 de dinero tio me he sacado ahora dinero con sastando tesoros cuidado adios lo que pita esto loco yo tambien le he dado pero holo me he muerto por el sangrado bueno va a pillarme un botiquin va a pillarme un botiquin cuidado no tengo balas no tengo balas tio voy a dejar que me maten tio voy a reparar el steve y que me maten alala pero es que se me tiró el otro hijo de puta no me han dado ahi ya esta no me lo creo no me han matado no me han matado ostia pero se van mucho las balas eh se van un monton pero ostia lo que mete chaval madre mia ostias mierda vale ya esta jodo madre mia lo que mete la mierda esta chaval voy a comprar arma flipas flipas el giroscopio eh fusil de pesca submarina mira division nocturna y voy a comprar aqui ostia la mira esta division nocturna se ve que flipas eh eeeh donde vas campaña ay hijo de puta cuidado eh donde esta el otro me ha hecho perder el dinero tio me ha hecho perder el dinero me ha hecho perder el dinero consumible voy a pillar eh muerto ostia no he pillado vida eh donde esta joder ahi tio dejadme alguno cabron que me quiera hacer el reto toma estoy muertisimo tio toma ahi el botiquín ostia ese por favor donde esta donde esta donde esta toma lo tengo lo tengo ángel lo tengo me saca el giroscopico me saca el borbo de puta madre si bueno pues lo que revienta eh flipas si tio pero ostia vale tres mil pavos oye pero bien bien gastados jajaja jodo flipas miralos es que estoy el primero aqui en la en la tabla donde estan donde estan donde estan ten 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 ah pues tengo que toma le he dado con la mina le he dado con la mina a uno pero no ha muerto no le ha gastado una de vida eh Tira, me la cargo ahí con el Que se jodan El Steve necesita vida Voy Ostia, bloque mate y la mierda esta, loco Es muy exagerado, eh Si, si, jodo Por algo es un arma que hay que desbloquearla, ¿sabes? Uy, mira, desbloquea un sensor LOL Ah, que desbloquea un item, loco Por conseguir un montón de... Están rompiendo arriba, eh Cuidado ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba están rompiendo ¡Eh! Míralo Se va a cagar ¡Uuuh! ¡Nuble y baja, loco! Ostia ¡Madre mía, loco! Me ha hecho daño, eh Con la mierda esta Ojo, tío Esta... No estará chetao, ¿no? El puto rifle, eh Cuidado, que no vamos tan sobraos de bajas, eh Ya, ya, ya Ahora me compraré la boli esta Después de palmar Cuando palme, sí La verdad es que esa arma es una puta maravilla Estamos ya llegando a casa al final, eh Sí Ahora han soltado un botiquín, creo ¿Dónde están? Cuidado Le han dado un golpe Reparo el Steve Pues lo he dejado tocadísimo, eh Hala, me voy a pillar ahora munición perforante Y se van a cagar ¡Ostia, cuidado! Me agarro el pequeñete Me da para munición perforante Se van a cagar Ahora Espérate Mierda, no, he muerto Se van a cagar Se van a cagar ¿Y el otro? ¿Dónde está? Joder Jodo lo que pega esta mierda Es que lanzar pones ahí en plan Ahí pa, 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 pa Pero semiautomáticos, loco Tóxico Consumible ¿Dónde están? Ahí está ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! Que me ha venido por arriba el cabrón Mierda Mátalo, mátalo No tenía la... Sí No tenía la de esta equipada, tío ¿Dónde está? Le he oído ¡Hostia! Ya sé dónde estaba Voy a soltar el botiquín, Álvaro Yo estoy bien, eh De salud Cuidado Le he dado Tengo tóxico, eh Le he vuelto a dar ¿Dónde está, loco? ¡Hijo de... Se me ha lanzado el muy cerdo de él! Muerto El Vapcraman este De los cojones Está yendo a por mí todo el rato, eh El muy cerdo Cuidado Porque me ven que disparo con el rifle giroscópico Y dicen ¡Uy! Ahí que ir a por este... Le he echado lentitud y... Tóxico... Vale, bien Joder Es una chetada el arma esta, eh Cuidado ¡Hijo de puta! Te salvo Gracias Hostia Cuidado, eh Escóndete, tío Sí, sí Me voy a curar aquí mismo Mira Quedan solo dos vidas de tiburón Espera un poco Están ahí, están ahí ¿Dónde están? Joder Ah, ah, ah Ahí está Cuidado ¡Hala, hijo de puta! Cerdo Estaba muertísimo, eh Le queda media vida al solo Sí, no sé, no sé Le queda media vida al solo Nada, están ya tocadísimos ya Están ya tocadísimos Van a morir, hombre Ellos no pueden reaparecer ya Ellos no pueden reaparecer ya Ven aquí, hombre Ten cojones a venir, hombre Solo queda uno Solo queda uno, sí Lo tiene jodido, eh A ver si tiene cojones a venir Se ha perdido por focas Seguramente Cuidadito que no nos la puede liar, eh Ya, ya He oído el palpito, tío Cuidado, eh Nosotros somos cuatro En solo uno Luego Hijo de puta Ya, matarlo, matarlo Buena, coño Espera Vamos ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Oye, me acaban de dar la versión chetada de mi arma favorita No puede ser No puede ser ¡Vamos! Sí señor, bien, joder ¡Vamos! ¡Vamos!